¡Forever! Aquí encontrarás a los herejes y seguidores de todo culto y sé que van a pasar juntos, ardiendo en el fuego eterno. ¿Se puede ver a esos condenados? Estas tumbas están selladas hasta que Josafat y el juicio físico regresen con los cuerpos que arriba dejaron. ¡Forever! ¡Forever! ¡Gracias! 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 No mucho después de mi propia muerte, vi aquí bajar a un poderoso y llevarse un grupo de antiguas sombras, la de nuestro padre original, la de Abel, su hijo, la de Noé, Abraham y muchos otros. Por todas partes tembló el insecto valle y pensé que sintiese el universo amor. ¡Gracias! Me derrocaron, me he humildo. ¡Oh, señor! ¡Piados! ¡Piados! ¡Oh, señor! ¡Tu sufrimiento acaba! ¡Odria! ¡Ah! ¡Echo. ¡Oh! ¡Ah! ¡² ¡Oh! cord стал ganélar. ¡Bueno Ibang outlaw 2- Wilson! ¡Gracias! 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 En esta parte del infierno, Epicuro y todos sus seguidores, cuya alma con el cuerpo muere, encuentran su lugar de reposo eterno. Poeta, ¡qué pecados me faltan por ver! Toscano, cuando te encuentres ante la radiante Beatriz, sabrás de tu vida el viaje. ¡Gracias! 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 ¡Susiego! ¡Susiego! ¡Alzate espíritu! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me llaman Fadinata del Gran Corazón! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Tu alma es libre. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hijo mío, en la caverna que aún queda se encuentran tres círculos más. Cada uno bajo el anterior, que están llenos de almas malditas. ¿Cómo y por qué están estos aquí, prisioneros? De los violentos es el primer círculo. Mas como se puede hacer fuerza a tres personas, en tres recintos está dividido. Violencia contra un semejante, contra uno mismo y contra Dios. ¿Y a continuación? De todos los pecados odiados en el cielo, el fraude, un vicio solamente humano, es el que más odia a Dios. Por ello, los fraudulentos, y también los traidores, son los más inmundos, y sufren mucho más castigo que los demás. ¿Por qué están esos en los círculos inferiores? En la tormenta, la lluvia y el barro. ¿Por qué no reciben su castigo aquí, en la lojiza ciudad? Porque suyos son los pecados de la carne que menos ofenden, no como los pecados de la maldad que obran contra la propia naturaleza. ¿Quién yace aquí? Esta tumba preserva a Anastasio, antaño papa, que Zotino consiguió afaltar el buen camino. ¿Por qué? ¿Por qué? El barro. El barro.